Esta era la situación en el sector de Puglios, en la precordillera de Atacama, donde la quebrada del Bolo generó un cauce con bastante fuerza y cantidad de agua, cortando la ruta C31 en diversos puntos. Lo importante y es muy relevante destacar es que las obras de mitigación que hizo nuestro gobierno para encauzar la quebrada de Paipote funcionaron tal como se había proyectado, efectivamente permitieron encauzar la quebrada de Paipote. En tanto, en la comuna de Alto del Carmen, varios fueron los damnificados en el sector de Choyay, donde las bajadas de quebradas fueron muy dañinas para la población. Es que hasta el momento se mantienen alrededor de unas 350 personas aisladas, son personas que viven al interior de Alto del Carmen, estas personas se encuentran aisladas producto del corte del camino. Estamos habilitando dos helipuertos en la zona de Alto del Carmen para la llegada de los medios aéreos, para la evacuación. En la zona general del tránsito se está habilitando por parte del regimiento también un puesto de atención sanitaria, para evaluar y dar las primeras atenciones a los evacuados que lleguen desde el otro lugar que está aislado. La quebrada funciona y se activa una vez que pueden haber precipitaciones, las cuales también se esperan como dijo la ordenadora para el día de hoy, con menor cantidad de milímetros caídos, y en especial esperándonos a que se comporte de la misma manera como se comportó ayer con las obras de mitigación. El recuento general es de 350 personas aisladas por corte de ruta en el Valle del Huasco, cinco viviendas destruidas, corte de ruta Camino Internacional y Paso San Francisco cerrado, evacuación de comunidades collas al interior del Valle de Copiapó, conjunto dos badenes sobre el río Copiapó inutilizados. Además se suma pronóstico de lluvias para esta tarde de martes y amanecer de mañana miércoles, pero en menor intensidad.